¿Te imaginas un crucero con todos los lujos? ¿Y que encima sea de la selección? ¿Que sea de la escaloneta? Aunque no lo creas, ya existe y está en proyecto. Mientras que los hinchas de Bocas viajan así y los hinchas de River viajan así los hinchas de la escaloneta papá viajan así. Hola, soy Luciano Sortino y te invito a que te quieres a ver este video. A menos de 6 meses del inicio del Mundial Qatar 2022 las esperanzas de ganar un Mundial se potencian más con el recuerdo de la Copa América ganada ante Brasil en el Maracaná. Se sabe que los hinchas de la Argentina están en el top de los que más entradas compraron para ir al Mundial. Eso para un país que el alojamiento no puede ser bastante económico es algo muy impresionante. Y ante esa complicación surgió una alternativa muy interesante para quienes tengan la posibilidad de viajar un crucero que podría hospedar hasta 2.800 hinchas de la selección quienes además podrán elegir el acceso a los partidos que dipute el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante toda la competencia del 21 de noviembre hasta el domingo 18 de diciembre. Además la empresa preparó una serie de entretenimientos y actividades a bordo como una artista invitada, la cantante Tini. Además estará la Vleche la fiesta que obsesiona a todos los jóvenes del país. Inclusive habrá una oferta gastronómica con comidas típicas de nuestro país. Respecto a lo que ofrece el barco habrá camarotes de 2, 3 y hasta 4 personas 7 piscinas e hidromasajes 5 restaurantes 12 bares todos con pensión completa con bebida también va a haber boliches o sea, va a haber jodas, jodas puras tiendas de lujos actividades para los chicos y asistencia en español o sea que van a hablar todos nuestro idioma Si bien restan detalles para que se concrete el proyecto de llevar hinchas de la selección a bordo del crucero podría haber más sorpresas a lo largo de los meses que quedan por delante para el inicio del Mundial de Qatar 2022 Te invito a que te suscribas así te enteras de las nuevas novedades sobre el Mundial de Qatar 2022 y la escaloneta Te deseo un muy buen día Hasta luego ¡Gracias!